¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú lo pediste? ¡Ya lo tienes! ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Has visto es que te quedas con nosotros! ¡Puedes hacerlo! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Vamos! ¡Ada una salida! ¡Te voy a matar! ¡No come mierda! ¡Sí, estamos! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Quítate! ¡Ya basta! ¡Pápale la cara! ¡Puerto! ¡Móntese! ¡Ya basta, idiotas! ¡Méteme! ¿No peñabamos? ¿Verdad, pequeño? ¡Te voy a matar! ¡Mi lingo come mierda! ¡Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí, son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. ¿No me dejarás en suspenso, o sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif y... No, no empiece, ¿sí? Ah, por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ese ricachón idiota aparece en escena. ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no. Sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? Como para querer una parte. Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. 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 Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uh, mierda. ¿Eh? Ey. ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados, artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, es tratado a la cruz. Pero, si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Oh. Digna factis requipimus. Recibimos. Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Ah, bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones, ¿sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas en Escocia. A Ivry se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Oh. Adivinaré, ¿es el sujeto con el que peleaste? Ah, no sabía que tenía tantos amigos. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Un tal de para hablar. ¡Chino sales! ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, no, está bien. No, no, está bien. Estoy bien, estoy bien por ahora. ¿Me ayuda, muchacho? No, 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 no. ¡Hora de irse, gringo! ¡San! ¡Necesito ayuda! ¡Quitame! ¡Gracias! ¡Estás muerto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!